El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la unidad de medida y actualización para el 2021 será de 89 pesos con 62 centavos, lo que representa un incremento de 2 pesos con 74 respecto del año anterior. El Inegi añadió que como la inflación mensual de diciembre de 2020 ascendió a 3.15% a tasa anual, el valor mensual de la UMA será de 2.724 pesos con 45 centavos, mientras que el valor anual se ubicará en 32.693 pesos con 40 centavos. El nuevo valor de la unidad de medida y actualización será vigente a partir del primero de febrero. ¿Qué le parece si en este momento nos enlazamos con imagen empresarial a través de la imagen, bueno, de la señal de imagen multicast con el señor Rodrigo Pacheco, que trae su desastre de periódicos y su cubrebocas y no ordena su escritorio? Querido Paco, qué gusto saludarte y solo estoy siguiendo tu ejemplo por las tardes, cuando estás en esta cabina y esto es una verdadera pachanga. Y bueno, pues sí, aquí hay que utilizar, por cierto, mucho el cubrebocas, mi querido Paco, porque la situación está complicada. Pero te quiero comentar pues esto que ayer menciona el presidente muy temprano, en donde estaría teniendo una reunión con su gabinete para que las secretarías le hagan propuestas con el objetivo de integrar a los órganos autónomos, muchas de ellas, particularmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En un rato estaré platicando con uno de los comisionados. Y la verdad es que esto se vuelve un poco preocupante, mi querido Paco, porque uno, los ahorros realmente son marginales y en segundo lugar, pues son entes, muchos de ellos, pienso en la COFES o el propio IFT, que han dado muy buenos resultados de cara al consumidor, particularmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo. Pues si observas los precios de las telecomunicaciones en nuestro país y la penetración de estos servicios, si bien tiene que ver mucho con la innovación que hace, sin duda, pues lo que hemos observado es una caída en estos precios y una mayor inclusión digital de amplios sectores de la población, si bien obviamente enfrentan retos enormes. Y volver a controlar estas entidades, la verdad es que no abona, de hecho se hicieron reformas muy profundas con el objetivo justamente de que esto quedara aislado de las presiones políticas. Otra autonomía que no está en tela de juicio, ni mucho menos porque es constitucional, que es la del Banco de México, pues te demuestra esto, ¿no? Lo valioso que es que en un año tan complicado como el 2020, hayamos terminado con una inflación de 3.1%, 3.18% para ser exactos, y si lo comparamos, por ejemplo, con las recurrentes crisis del siglo pasado que tuvo México, pues son inflaciones de doble dígito, o lo son todavía en países en donde los bancos centrales no tienen esta autonomía. Y eso habla de la importancia, digamos, de poder tener entes aislados del poder político, y bueno, pues este es un asunto sin duda clave. Ahora, tampoco está tan sencillo que se pueda lograr incluso aunque se proponga el Congreso, porque muchos de ellos pasan, tienen que pasar por el Senado, en donde los números de los aliados del presidente en términos de su partido y de los que lo acompañan, no alcanzan, y sobre todo de los congresos estatales. Así que, bueno, pues un asunto que todavía dará mucho de qué hablar, pero que en principio, Paco, pues no parece, digamos, el camino más correcto para tener mejores árbitros en la economía mexicana. Pues sí, la verdad es que ya lo platicábamos el día de ayer en radio, mi querido Rodrigo, son gente muy especializada y que finalmente en otro lugar de esa misma estructura de los sectores del país, pues tendrían un sueldo bastante apetitoso. Así que creo que hay que cuidarlos porque es mucha la experiencia que se está, pues que llevan ellos en las manos, ¿no? Sí, y la verdad es que necesitamos sobre todo, más que ahorros muy pequeños, porque la verdad son eso, pues mucha capacidad técnica, que es lo que requiere un país como el nuestro, un país grande, en este siglo XXI, mi querido Paco. Así es, mi querido Rodrigo, te veo más al ratillo. Nos vemos al rato. Gracias y buenos días, el señor Rodrigo Pacheco.